El pollo candela, se quedo dormida y no apagó la vela El cuarto de chula, el pollo candela, se quedo dormida y no Apago la vela, el cuarto de chula, el pollo candela, se quedo dormida y no Apago la vela, se entro, voy pa' mañana Cállate, raba, puerto, voy pa' Viarín Cállate, raba, puerto, voy pa' Viarín Qué cariño que en el otro se no puedo regalar Se le sale a la lana y está ya se le calla Y en otro centro voy, mamá, en el lado del puerto voy, mamá, y a Lima. Yo soy un hombre sin ser, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sin ser, de donde crece la palma. Antes de morirme quiero escuchar mis versos de la mamá. Guantanamera, guagina, guantanamera, guantanamera, guagina, guantanamera. Guantanamera, guagina, guantanamera. Guantanamera, guagina, guantanamera. Guantanamera, guantanamera. Guantanamera. Guantanamera.